Este día más día del peatón, un día donde el cual podemos aprovechar la limpieza de nuestras calles, un trabajo coordinado con la OTB Santa Rosa. Días atrás se había coordinado con los vecinos que íbamos a venir el día de hoy aprovechando que la circulación vehicular es mínima el día de hoy. Desde las 7 de la mañana nosotros ya estamos con la maquinaria y el personal haciendo la limpieza de las calles y bueno, tratando de poder embellecer nuevamente nuestras diversas OTBs. Evidentemente sabemos que estas riadas nos han perjudicado bastante, pero no perdiendo las ganas de seguir continuando con la gestión. Como verán en las imágenes, estamos con todas las cisternas del municipio, tratando de poder alivianar la polvadera que existe aquí en la Víctor Ustaris. Es excelente porque ya era hora, estaba lleno de polvos y me parece bien y cada que pase esto, pues que siga la alcaldía viviendo a apoyar a los vecinos. Gracias, pues mucho por empolvadera, imagínense las cosas, se arruinan a veces que entran polvos. Y barriendo, pues tratando de que el polvo se vaya, pero igual bien es importante, es muy importante, ¿no? Y más con la colaboración de los vecinos que tenemos, pues está bien y me parece excelente la verdad. Estamos muy agradecidos con el ingeniero, con el alcalde que nos está enviando todo eso, cisternas. Muy agradecidos, nos ha escuchado. Sí, porque hay mucha polvadera y no hay caso de caminar. Ah, bueno, agradecerle, ¿no?, que haya mandado para así poder nosotros caminar, porque en la polvadera no se puede. Y muchas gracias, alcalde. Estamos aquí ayudando a la alcaldía para poder que sea limpio, porque hay mucho polvo, mucho polvo para... Sí, estamos agradecidos, le damos gracias al señor alcalde por habernos mandado, si tiene por lo menos algo de limpieza va a haber ya, no mucho polvo, pero ya.